Un tribunal del Distrito Judicial de Salcedo, provincia Hermanas Miraval, ha ordenado la visita periódica como medida cautelar contra José Manuel Cruz Cartagena, conductor de una yipeta implicado en un accidente de tránsito que resultó en la muerte de una mujer. Cruz Cartagena deberá presentarse ante las autoridades judiciales durante un periodo de seis meses mientras se desarrolla la investigación sobre el siniestro. Esta medida fue impuesta después de que el tribunal rechazara la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público. El abogado de la parte querellante informó que el tribunal no acogió el pedimento de prisión preventiva, por lo que el imputado permanecerá en libertad condicional mientras avanzan las diligencias judiciales en torno al caso. Por otro lado, una joven de 28 años de edad, llamada Carolina de León, ha solicitado la intervención urgente de las autoridades tras la muerte de su hermano, Javier de León, de 32 años, en un incidente ocurrido el 7 de agosto en Montelargo, sector La Pared de los Bajos de Aina, provincia San Cristóbal. Según Carolina, Javier fue ultimado presuntamente por José Luis Morel Rosario, conocido como Hochi, quien después del crimen huyó y cuyo paradero sigue siendo desconocido. La víctima fue atacada con un arma blanca durante una disputa en el establecimiento de bebidas alcohólicas, la Teracita VIP. Según Carolina, la discusión, que inicialmente fue por una propina destinada a una mesera, escaló rápidamente en violencia, resultando en el ataque fatal contra Javier. Herido de gravedad, Javier fue trasladado de emergencia al Hospital Municipal de Barsequillo, donde falleció poco después debido a la severidad de las lesiones y la pérdida significativa de sangre. Tras la trágica muerte de Javier, la familia ha sufrido otra pérdida. El padre de Carolina, Armad Likais, de 64 años, falleció de un infarto poco después de dar sepultura a su hijo. Carolina explicó que su padre ya tenía problemas de salud, y el impacto de la noticia sobre la muerte de Javier agravó su condición, llevándolo al desenlace fatal. En declaraciones a de último minuto, Carolina expresó su temor por su seguridad y la de su familia, ante la posibilidad de represalias por parte del supuesto agresor. Yo ando en la calle asustada, no sabemos qué tipo de reacción pueda tomar ese malhechor hacia nosotros, manifestó, visiblemente afectada, mientras pedía protección para ella y sus seres queridos. La situación ha generado preocupación en la comunidad, que espera que las autoridades actúen con rapidez para capturar al sospechoso y evitar más tragedias en la familia de León.